¿Quieres hacer una llamada? ¡Hágalo! Una cosita, una cosa pequeña nada más Siga ahí con los tombos ¿Aló? Sí, con Catita Ventín Sí, Catita, ya firmé El estadio es tuyo Sí, ya en Esporte y Cristal tienes un monumental ¡Ah, qué bueno es este estaferro! Bueno, todo es en orden entonces Todo está en orden, señor Girenco, no se preocupe Felicitaciones, ¿ah? Felicitaciones, lo felicito, por favor Gracias Gracias ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ya me hice mi compas! Tranquilo, tranquilo, señor Girenco, tranquilo La ley es la ley Tranquilo, tranquilo ¡Muchachos, las rejas! ¡Vamos, las rejas! ¡Las rejas! ¡Vamos, las rejas! ¡No, no! ¡Tranquilo, no, no! Tranquilo, tranquilo Tranquilo ¡Oye, compras! ¡Oye, compras! ¡Tenquilo, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oye, compras! Aúllame, aúllame... ¡Déjame, suéltame! Oye... ¡Déjame! ¡Policías, vamos a cañar las ganas! ¿Qué puedes? A ver, ¿cómo te vas a meter hacia mi casa hoy, Esterrana? ¡Va a hacer el hospital! ¿Cómo te metes hacia mi casa? ¡Mira todos los colegios! ¡Tienes acá! ¿Tú tienes algún permiso, algo... ¡Claro que yo tengo mi permiso! ¿Cuál? Acá me voy a identificar, mirá... Acá está mi identificación... Tu identificación, ¿no? A ver... Tenías, tenías identificación. ¿Y ahora? Ah, ya, ahora, ahora vas a ver, ahora vas a ver lo que es la ley. ¿Qué? Policía, guardia, policía, detingan al agresor. ¡Ah, detingan, detingan al agresor, al gordo! ¡Aguantín! 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah! Ahora pues. Ahora, ¿qué haces? Oiga, esto, esto es un abuso. ¿Y usted quién es? Y va a ser el dueño de Grenco, el dueño de... ¡Aaah! ¡Oye, qué está haciendo! ¡Joder, hombre! ¡Ayuda, ayúdenlo! ¡Llévense al salón, llévense! ¡Llévense, viejos, viejos! ¡Ahí, hijo! ¡Aguantín, viejos! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡Oye, no, 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 no. ¡Quiero mirar el expediente! ¿Ah? ¡Quiero mirar el expediente! ¡Vamos a mí, dale el expediente! ¡El expediente, tío! ¡Déjame, viejo, ahí! ¡Déjame, expediente! ¡Zorro, zorro, ayúdame! ¡Deja, déjame! ¡Zorro! ¡Oye, déjate hacer conjudeces, ayúdame, conjudeces! ¡Ya! ¡Corre, zorro, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, zorro! ¡Llévense la! ¡Ay, amada, amada, no! ¡Suéltame! Oye oye, oye, suena 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 posta, oye, no hay sin vida, déjame, oye déjame, 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 jajaja